En la Catequesis de la Tradicional Audiencia General en la Plaza de San Pedro, ante más de 30.000 peregrinos, el Papa Francisco nos habla de la importancia de la Iglesia como madre y educadora, principalmente en el camino de la misericordia, no como enseñanza teórica, sino como Jesús en la práctica. Ella nos transmite el ejemplo de muchos santos y gente sencilla que ayuda sin esperar algo a cambio. Un aspecto particular de la maternidad de la Iglesia es que ella nos educa a través de las obras de misericordia. Como buena madre y educadora, ella se fija en lo que es esencial, y lo esencial, según el Evangelio, es la misericordia. Pero la enseñanza de la Iglesia no es algo meramente teórico, no da lecciones, sino que se transmite con el ejemplo. Ella nos ofrece el ejemplo de los santos, pero también el de tantos hombres y mujeres sencillos. La Iglesia nos enseña a dar de comer y beber a los que tienen hambre y sed, vestir al que está desnudo. Asimismo, el Santo Padre hizo hincapié que ser misericordiosos es estar con el necesitado, cuidar al enfermo y visitar a quienes están en la cárcel. Nos enseña a estar cerca del enfermo, ya sea en un hospital, en una residencia o en la propia casa. Nos enseña a visitar al encarcelado, mirándolo en su humanidad, pues solo la misericordia puede cambiar el corazón y hacer que una persona vuelva a insertarse en la sociedad. Para finalizar, el Papa concluyó que no basta hacer el bien con quien hace el bien, sino que hay que hacer bien a quien no lo devuelve, así como el Padre lo hizo con nosotros. Por último, la Iglesia nos enseña también a estar cerca del abandonado o del que muere solo. No basta con amar solo al que nos ama. Para cambiar el mundo es necesario hacer el bien a quien no puede darnos nada en cambio, como Dios Padre hizo con nosotros, entregándonos a Jesús. Los animo a agradecer al Señor que nos haya dado a la Iglesia como Madre y a recorrer con generosidad el camino de la misericordia. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Yo influyo en Roma Gracias por ver el video.